Estamos trabajando todos los días, prácticamente dando el 150%, no lo digo en lo particular, sino también lo digo porque se trata de un juzgado que tiene un equipo de trabajo, que tiene secretarios y que tiene empleados, que estamos trabajando mañana y tarde, no nos tomamos vacaciones a los fines de dictar las resoluciones que consideramos pertinentes en tiempo y plazo y las estamos dictando, como ustedes saben, casi todos los días estamos sacando resoluciones a este respecto. Doctor, particularmente por el caso de Ademar Capital, Bachani, él pide demostrar los fondos, ¿qué va a pasar con ellos? En principio quiero que quede claro que nosotros sobre el tema, ese es un tema que corresponde al delito de estafa. El delito de estafa es un delito por el cual nosotros hemos declinado competencia hacia la provincia. Bien, ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir? Lo que esperamos es ver cuál es la reacción que tiene la justicia provincial, en definitiva, si se hace cargo o no del expediente, si plantea o no el conflicto de competencia y llegado de que plantee el conflicto de competencia, el expediente, en principio, en teoría, tendría que volver de nuevo al juzgado y ahí nosotros sí estaríamos habilitados legalmente para tomar este tipo de decisiones. Mientras el expediente esté en la provincia, nosotros no tenemos competencia. Y puede ocurrir también que la provincia se haga cargo del expediente, entonces sería la provincia, mejor dicho, el Poder Judicial de la provincia, el que tome decisiones a este respecto. Bueno, ¿cuánto falta para esto? Porque, bueno, se reunieron... Yo no manejo los tiempos de la provincia. El expediente, desde nuestro punto de vista, nosotros ya ha sido enviado a la provincia. Así que, exactamente, nosotros ya los expedientes principales ya han sido enviados a la provincia. ¿Se reunió con los ahorristas? ¿Hay mucho incertidumbre? A los ahorristas simplemente les explicamos cuál es nuestro trabajo, en qué consiste nuestro trabajo, cuáles son las consecuencias que tiene nuestro trabajo, cuáles son los pasos que siguen y qué es lo que nosotros estamos haciendo. Le estamos explicando y los recibimos cada vez que nos piden reuniones, tanto de La Rioja, de Tucumán, de acá de Catamarca, individualmente, grupalmente, en la calle, en todos lados estamos dando explicaciones, porque muchas veces la gente no interpreta dónde está parado. Entonces, ese es un trabajo adicional que tenemos y lo hacemos con mucho gusto. ¿Hay certeza de que hay dinero en las cuentas? ¿Cómo? ¿Hay certeza de que hay dinero en las cuentas? No, no podemos saber, no lo podemos saber, pero por lo pronto es una incertidumbre que, llegado el caso, que el expediente regrese a nuestro lado, tendremos que empezar a dirimir y a esclarecer. Doctor, por último, ¿se han solicitado medidas de detención del caso de Sebastián Barrio Nuevo y entre otros, financistas? ¿Se han? ¿Solicitado medidas de detención? ¿En el caso de? De Barrio Nuevo, Sebastián Barrio Nuevo. No, todavía no hemos tomado decisiones, estamos todavía, estamos resolviendo cuestiones que vamos a tener que resolver en estos días, en esta semana, seguramente, estaríamos resolviendo. ¿Cuándo llegan hasta el frente de su casa, qué generan en usted? ¿Me generan? Bueno, al principio no las veía justo porque yo trabajaba y sigo trabajando justamente para determinar las responsabilidades de la gente que ha incurrido en esto y también trabajo, sobre todo, también para ver si hay alguna lucecita para que la gente pueda recuperar sus ahorros, hacerlos en ese camino. Doctor, en una primera etapa, cuando usted otorgó la domiciliaria Bachani, ¿se pudo comprobar si tenía fondos? ¿Cómo? Cuando usted le otorgó la domiciliaria Bachani, ¿tenía fondos en aquella oportunidad? No, apuede ser que se han bloqueado las cuentas en ese minuto porque estaban hackeando las cuentas y han quedado bloqueadas, la plataforma las bloqueó.